Marta del Castillo continúa sin aparecer. Desde enero de 2009 los padres de la sevillana buscan los restos de la joven. El martes tenían una nueva esperanza, tras encontrarse restos óseos en una escombrera entre Sevilla y Camas. Pronto la perdieron cuando el TSJA informaba de que los huesos no eran de Marta. También es mala suerte estar buscando a tu hija y encontrar restos óseos no de otra persona ya, sino de varias personas. No sabemos cómo ha podido llegar esos restos ahí. Los padres están totalmente resignados. Creen que el caso de su hija está maldito. Parece mentira que el caso de Marta, como algún periodista ha dicho, parece que desde el principio es un caso maldito porque esto ni en las peores películas te puede ocurrir que buscar el cuerpo de tu hija te encuentres en los huesos de otro muerto. Y es que los padres cargan duramente contra Miguel Carcaño. Yo creo que a la tortura a las que nos tiene sometido Miguel Carcaño, esto ya no tiene palabras. Esto ya no se puede calificar. Yo no pienso que este individuo esté mal de la cabeza. Yo tengo el convencimiento de que existen personas malas y la esencia del mal está en ese individuo. Las labores de búsqueda continúan en la escombrera. Tanto Antonio del Castillo como Eva Casanueva descartan la versión del río y ahora esperan que el cuerpo aparezca en la escombrera.